estás disfrutando del verano siéntelo plenamente con estas skins amplía tu inventario y siente el brillo de las victorias de una forma totalmente nueva abre cajas y siente el verano con skinclap qué pasa primito nuevo vídeo de skinclap toca abrir cajita que se viene lo chido vamos a darle cañita y tenemos por aquí el eventito de high nun de salón of skins como siempre por cada 5 dólares que gastéis en cajitas batalla o mejora en lugar de conseguir puntitos del evento estos puntitos del evento que tenemos por aquí para hacer un vídeo abriendo full cajitas de estas de puntitos o haciendo grado ya veremos no gastaremos dinero en eso podéis comprar cositas en el marketplace con los puntos podéis participar en sorteos que tendréis por aquí y la tabla de clasificaciones que dan pues cositas muy 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 tochas como siempre os recuerdo enlace en la descripción 10% extra de depósitos para los que utilicen mi enlace tenéis todos estos métodos de pago quiero recordar siempre siendo mayores de 18 dinero que nos haga falta no le metáis dinero con la intención de ganar porque esto es por diversión le meto 10 pavis 100 pavis si me toca algo te ha tocado y si no pues bueno sabías que lo iba a perder vale siempre con esa mentalidad chicos no juegue con intención de ganar vale así que dicho esto recordaros husman ultraviolet minimal wear ganadora final de mes para los depositantes igual le metes 5 pavis yo que sé por decir 10 pavis y te toca o no te toca porque soy mucho a los que por suerte estáis depositando o agradezco el apoyo eso sí que no me entere yo que que no lo hace con responsabilidad chicos vamos a darle cañita vamos a las cajillas vamos a abrir hoy cajitas del evento que me apetece abrir unas cuantas vamos a darle caña pim pam toma la cacita bueno no se ha aportado y la cherry vamos a abrir cinco más las vendemos a no ser que salga lo pagado un poquito profe lo vendo o si llega a salir ojo 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 vale vale vamos a abrir de la six 5 y de la otra morir 5 y 5 de la de 80 pavis han pasado 200 cuchillos 3 autotronis por ahí y no me da ninguno esto se queda de la mayor hay que abrir de la mayor hay que abrir una regaña y no la cajita main del evento de este mes o más la quita el buquerque lo voy a dejar el valor de lo iba a vender pero lo dejo lo dejo porque si lo vendo y aquí no sale profit podría abrir otra tanda perna lo dejo lo dejo vale cuantos por ahí pero son pocho no me está gustando a mí mucho esta caja es no me está dando buena vibra esa caja ya no pienso más en ti el maripos y ya qué me ha costado está a no de huerto ni la mitad en voy a abrir otra más otra más vamos a darle otra más otra oportunidad y con esos mil nos vamos a ir a las batallas tío las batallas siempre son lo que nos salvan tío que las batallas si tiene un poco de suerte puedes pinchar algo tío bueno con un poquito de suerte pinchas algo este que unirse así sí me uno me uno agua le pero es que esta está creada vale pensaba que era alguien que estaba ahí es una creada así de foul por la página bueno si la gano de momento viene el de la derecha está a gusto y el de en medio necesito que le salga algo nada creo que empate si aquí batalla de mierda no ya no me meto más batallas de estas si es que las toca hacer yo voy a hacer tres batallas de 300 tres de 300 y podemos meter de 300 voy a meter una war una wilderness vamos a meter un trinity vamos a meter trinity que la trinity se está aportando muy bien y metemos tres de estas de la liberty sería lo justo 300 tenemos para tres exactas y modo loco obviamente queremos todas las ganancias a ver si nos da lo peor a nosotros a ello no ha metido una cobalt y tenemos por ahí ya cuchillito falta que le metan algo gorda a estos dos tíos vale 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 por favor este tío algo de 100 pavos métele métele algo gordo a este tío meter algo gordo me lo llevo todo es para el otro guante hoy yo me otro guante por ahí se lo lleva este se lo lleva este tío esta era gorda esa lleva 1600 pavos tío esta era gorda tira fueguitos tira fueguitos cabrones vamos ahí ahí fueguitos fueguitos tira fueguitos no me des nada eh no me des nada eh vamos hinchada sí sí tira fueguitos hostia que bueno chaval que hinchada hemos pillado aquí 1500 hostia por lo menos me han tirado caras de risa como me hacen siempre eh me han tirado fueguitos me han tirado fueguitos vamos vamos va otra vienen del tirón a verme la batalla siempre la peña eh vale hostia como han caído las tres diguelas y pam 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 por qué me lloran ahora hostia no sé quién se lleva esto pero yo creo que yo no o sí no sí bueno vale escúchame vender y creer la misma no no contaba con llevarme esta eh vale ese ya está a busto busteado este también la batalla ahora mismo está entre yo y este señor ahora mismo este señor métele algo métele algo de 100 pavillos no me lo mete a mí tío a no 20 coño digo joder se lo lleva ese se lo lleva este bueno he pinchado una de 1500 es que que más puedes pedir venga vamos los lugares chicos que hay aquí hay aquí mandanga venga el lío vamos a quitarnos todo esto de una todo de una y me voy a quedar eso para tirarle ya más chilling ojo eh mil pavos de ítems ojo ojo lo que os dije ya hace mucho que no me he dado una medusa el ante la o sea en el vídeo anterior nos metió una pero las batallas no pa mí hoy es el día medusita incoming to papa no va mal eh nooo no iba mal tío nooo si consigo un ítem de mil pavos le tiro a la medusa hoy eh si consigo un ítem de mil pavos le tiro a la medusa tendría que hacer 3 ugradas de la misma skin tengo ya es que no se ve ya no se no lo voy a tocar lo voy a dejar a la derecha tengo este chance y este chance ya repara de mal vamos os lo juro que digo que lo pego digo si si yo no daba yo no daba ni que se quedara por aquí ha pegado un subidón que flipas tío pues la verdad no se si quedarme ese doble eh la verdad no se si quedarme ese doble eh vamos a ver la medusa tío well worn un 36% venga vamos a confiar le tiro a rus vamos a confiar aunque sea un chance nada veis antes iba igual de rápido ya pega el frenazo quiero medusita tío quiero medusita quiero medusita los últimos vídeos han ido bien han ido bien han ido bien quiero medusita no me importa este no llevarme nada pero quiero medusita chicos al lío dios pero como me hace eso esto pero como me hace eso lo teníamos ahí tío lo teníamos yo pensaba que me la daba eh pensaba que me la daba nada F F chicos muchas gracias por ver el vídeo ya sabéis jugad con responsabilidad enlace en la descripción y tenéis el sorteito por ahí nos vemos en el próximo vídeo aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo gozo mis ideas no se acaban soy un loco yo me fui y son etapas de reposo para los que decían que yo no podía ahora mencionen que ven todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba hicieron pararme pero no pudieron hicieron llegar no 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 no